Hola, soy Isabel Martín, soy decoradora y hoy en nuestro programa de Decora vamos a hablar de un concepto que quizás no os preguntáis y quiero que os preguntéis, ¿sabemos decorar? ¿Sé qué estilo quiero? ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Isabel Martín, soy decoradora, tengo más de 20 años de experiencia, tengo mi estudio de decoración en la Orin del Grande, Muebles Jara y estoy aquí para poderos ayudar a resolver vuestras dudas y hablar de diferentes conceptos de decoración, de cómo podéis amoblar, de cómo podéis decorar, de cómo podéis conseguir aquello que tenéis en mente y que normalmente no suele ser fácil de trasladarlo de tu cabeza a tu espacio de hogar. Así que hoy os quiero que os hagáis una pregunta que creo que es fundamental. Sé decorar, sé lo que quiero y sé cómo lo quiero hacer, tengo gusto para hacerlo, es algo importante y creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de enfrentar un proyecto. No vale todo, no vale comprar porque me gusta y luego ya veré dónde lo pongo o no ir encajando piezas según vayan saliendo o nos vayan gustando. Es complicado, muy complicado el encajar cada cosa en su sitio y tenemos que tener claro en primer lugar qué es lo que queremos, qué habitación vamos a decorar y para qué va a servir esa habitación. Todo tiene que tener una armonía, todo tiene que tener un concepto, todo tiene que tener un porqué y ese porqué, ese concepto es lo que yo quiero ayudaros hoy a que comprendáis. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, son varios puntos los que queremos tocar y me gustaría ir paso a paso. Es algo que vamos a hacer muy superficialmente por el tiempo que tenemos, pero creo que sí os puede ayudar a empezar a poner la primera piedra para cambiar esa estancia que queréis en vuestro hogar. En primer lugar, tenemos que tener claro qué es lo que queremos, a qué vamos a dedicar esa estancia, qué concepto queremos conseguir. No es lo mismo un salón en una casa donde solo viven dos personas a donde viven cuatro o seis. El mobiliario no es el mismo, el concepto no es el mismo, los espacios no son lo mismo. Entonces, en primer lugar, tenéis que tener claro el estilo que os gusta. No todo vale, no todo sirve y dentro de ese estilo tampoco tenemos porqué copiar todo lo que vemos en una revista. Tenemos que tener personalidad, tenemos que adaptarnos a nuestros gustos y a nuestras necesidades. No vamos a tener una casa de revista. A ver, me explico, suena mal. No es que no tengamos una casa de revista. Claro que podemos tener una casa de revista, pero una casa práctica, funcional y adaptada a nosotros, con nuestro sello, con nuestra personalidad. No es copiar algo. Tú tienes que ser creativo y es tu casa, es tu hogar y tiene que servirte a ti, no a otra persona. Y tú eres la que tienes que saber cuáles son tus necesidades. Entonces, la primera pregunta que os tenéis que hacer y tener clara es, ¿qué necesito? Pues si vamos a decorar un salón, pues yo necesito un espacio donde poder comer, yo necesito un espacio donde poder descansar, ver la tele y estar a gusto o un rincón de lectura, porque me gusta leer y quiero tener un rincón de lectura. Y todo hay que enlazarlo y tener una cierta armonía. En los próximos programas os iré también explicando un poco cada concepto de tipo de mobiliario, tipo de cortina, tipo de decoración, de colores, de papeles, de alimentos ornamentales. Entonces, es algo que hoy vamos a tocar muy superficialmente, pero que iremos enlazando con los próximos programas. Me refiero también a que tiene que tener armonía, ¿por qué? Porque si tenemos un estilo, una regla fundamental que yo normalmente suelo utilizar es la de 60-20-20, por ejemplo. A mí me gusta mucho un estilo y quiero que pedromine, por ejemplo, el nórdico, el clásico, el línea recta. Ese va a ser la base de mi proyecto. A partir de ahí, yo puedo introducir conceptos y mobiliario que corten un poco. No todo tiene por qué ser monocolor, no todo tiene por qué ser solo una línea y de ahí no nos podemos salir. Ahí está lo bonito de decorar, ahí está lo bonito de que tú le des tu toque personal. En principio, después de tener claros los espacios, tener medidas que son muy importantes a la hora de saber qué mobiliario vamos a poner. ¿Por qué? Porque según las medidas nos van a marcar los volúmenes. Tan mal queda en un espacio muy grande un sofá muy pequeño, como en un sofá muy grande en un espacio pequeño. Tenemos que tener en cuenta también las diferentes zonas, como os he comentado antes, que vamos a incluir en esa habitación y tener en cuenta a qué vamos a destinar cada zona. Me gustaría también que os hicierais una pregunta. Si todo lo que queréis, si todo lo que soñáis o tenéis en mente, lo podéis trasladar a ese espacio. Y si eso para vosotros es funcional, es válido para el día a día. Tenéis que tener en cuenta que si sois dos, no necesitáis ocho sillas. Ocho sillas que quizás solo se utiliza una vez al año, en Nochebuena, Nochevieja o un cumpleaños. Pero diariamente, día a día, la tenéis ahí. Tenéis un espacio ocupado, un espacio que puede servir para otra cosa y que realmente para vosotros no es funcional, porque podéis tener sillas plegables guardadas en otra estancia, que para esa noche o para ese día podéis utilizar. Entonces, tenéis que tener en cuenta que a pesar de ser bonito, tiene que ser funcional. Igual os digo con el sofá. Está muy de moda o es muy práctico o quizás es lo que ahora mismo todo el mundo quiere, son cheslón. No todos los cheslón son prácticos para todas las estancias, ni es lo más conveniente. Tenéis que tener en cuenta si tenéis ventanas, si tenéis puertas, los pasos, para saber qué mobiliario se adapta a ese sitio. No es válido todo, tiene que ir con sus medidas. Por eso, lo primero que tenéis que hacer cuando vais a hacer un proyecto es tener las medidas de la habitación clara. Después, para lo que lo queréis utilizar, para qué va a servir esa habitación y, sobre todo, el concepto de utilización de esa habitación. A partir de ahí, vamos a ir enlazándolo todo. Yo voy a decir más o menos los puntos o como yo lo suelo hacer cuando un cliente viene a la tienda a que yo le ayude y me dice, mira, voy a cambiar, por ejemplo, mi salón y tengo ciertas piezas que quiero aprovechar, pero hay otras que no. Quiero cambiar sofá, quiero cambiar cortinas, quiero cambiarlo todo. Entonces, en primer lugar, tomamos conceptos o tomamos conciencia del espacio que este cliente tiene, de lo que sí se puede o no se puede aprovechar, evidentemente, y a partir de ahí partimos. Como he dicho antes, en crear un espacio acorde a lo que él necesita, a esa persona necesita. Empezamos por el sofá, tiene que ser una pieza funcional, una o dos. No tiene, como he dicho, que ser solamente una. Su mesa, tener en cuenta, sobre todo, que no todo tiene por qué ser igual, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Y luego enlazaremos cortinas, el color de la pared y del papel, si queréis ponerlo, es algo muy importante. Yo soy partidaria siempre de colores claros, porque os explico un poco, como os he dicho antes, por encima. Si la habitación es pequeña, no podemos utilizar colores oscuros, porque entonces la achicaríamos, la reduciríamos. Es algo que no jugaríamos bien con las dimensiones. ¿Por qué? Porque lo bonito donde nos encontramos a gusto es donde hay mucha luz natural. Tenemos que aprovechar mucho la luz natural. Tenemos que tener un espacio agradable, acogedor. Entonces, si tenemos luz natural, lo normal, los colores blancos, colores cálidos, son colores que reflejan la luz, que nos dan más luminosidad, que nos dan más espacio, que nos enseñan o nos hacen ver un efecto óptico más amplio. Entonces, sí se pueden utilizar colores oscuros. Claro que sí, porque hay personas que les gusta mucho el color y pueden pensar que el blanco es oso y quieren color. Claro que sí, se pueden utilizar colores oscuros perfectamente, pero bien situados, bien acoplados al resto de la habitación y con una línea que no sea lo que predomine. ¿De acuerdo? Entonces, tener muy en cuenta, y lo que quiero que saquéis en claro, es que se puede combinar, claro que sí, pero tenemos que buscar que esa estancia sea acogedora y luminosa, que es lo principal. Empezando por ahí, cuando ya tenemos las medidas y los conceptos claros, empezamos a buscar ese tipo de piezas que el cliente quiere. Ese estilo, no todos los clientes, no todas las personas tienen el mismo estilo. Lo que puede gustar aquí, no puede gustar a lo mejor en China, en América o en India. No tiene por qué cada estilo es diferente y eso no significa que se tenga mejor o peor gusto. Según la persona que lo mire, según la persona que lo juzgue, tú tienes que defender tu estilo y tienes que defender lo que a ti te guste y para lo que a ti es cómodo y con lo que tú estás a gusto. Entonces, el estilo es algo, el gusto y el estilo es algo que tenéis que tener en cuenta bajo vuestro concepto y lo que vosotros necesitáis. Entonces, en principio, teniendo claro el estilo que queréis, lo que queréis conseguir, las medidas, el color, vamos formando esa habitación, que es lo que en futuros programas quiero que vayamos viendo poco a poco, en un programa tocaré cortinas, en otro la decoración de dormitorio, para que tengáis en cuenta dormitorios grandes, dormitorios pequeños, tengáis en cuenta diferentes estilos, medidas o gustos. Es algo que tenemos que adaptarnos, yo en este caso, a cada cliente y cada proyecto se tiene que coger como algo nuevo y personal del cliente. No es lo que a mí me guste, es lo que le gusta al cliente. Por eso os digo que el estilo, la decoración y lo que hagamos es para vosotros, no es para nadie más. Y vosotros sois los que lo tenéis que juzgar. Como he dicho antes de este programa y como he comentado antes, quiero que saquéis las siguientes preguntas que iremos respondiendo en siguientes programas. Sé decorar qué es lo que quiero, qué es lo que quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir, qué estilo y sobre todo qué funcionalidad y que para mí sea práctico. Los espacios son muy importantes, tenerlo en cuenta, las medidas, el volumen, sobre todo el volumen y tener todo enlazado, siempre con nuestro estilo, con nuestros colores y que sea algo personal. Espero en principio haberos resuelto algunas dudas, sé que ha sido algo que hemos pasado muy superficialmente, pero que, como os he dicho, iremos en los siguientes programas poco a poco, os iré resolviendo y centrándome en un solo tema. Hoy simplemente quería deciros que hay conceptos que hay que tener claros antes de empezar a hacer un proyecto. Gracias, Isabel Martín. Gracias, Isabel Martín. Gracias, Isabel Martín.